Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre. Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. Los adoquines están aquí, están tallados con piedras de la cordillera. Aquí están grabados algunos de los nombres de las víctimas. Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras, hoy tuviéramos las respuestas que no tenemos.